Atentado Internacional Ritmo de tambores comienza a sonar Un silbido a los guachines se empieza a llamar Y toda la esquina comienza a bailar De cuero y zapatillas la cumbia de mi barrio Ritmo de tambores comienza a sonar Un silbido a los guachines se empieza a llamar Y toda la esquina comienza a bailar De cuero y zapatillas la cumbia de mi barrio Ritmo de tambores comienza a sonar Un silbido a los guachines se empieza a llamar Y toda la esquina comienza a bailar De cuero y zapatillas la cumbia de mi barrio Ritmo de tambores comienza a sonar Un silbido a los guachines se empieza a llamar Y toda la esquina comienza a bailar De cuero y zapatillas la cumbia de mi barrio Un silbido a los guachines se empieza a llamar Cumbia Cumbia sabrosa con atentado Para bailarla como tú quieras Cumbia sabrosa con atentado Para gozarla la noche entera Y se va De cuero y zapatillas la cumbia de mi barrio De cuero y zapatillas la cumbia de mi barrio Gracias por ver el video